En seis minutos, las ministras de turismo y de ambiente participaron de la sesión solemne por los 30 años del Parque Nacional Machalilla, en la provincia de Manaví. Durante el acto se firmó un convenio para la rehabilitación de la muestra arqueológica y se pudo observar a las ballenas jorobadas. Una mañana observando ballenas, algo común en Puerto López, provincia de Manaví, donde las jorobadas deleitan año a año a los turistas. Esta vez fue especial, porque muy cerca de ahí, se celebró 30 años del Parque Nacional Machalilla. Hubo ferias donde se promovió el turismo sostenible en esta área. Verónica Sion y Marcela Aguiñaga, ministras de turismo y ambiente respectivamente, participaron de la sesión. Es importante identificar que en estos esfuerzos requerimos la incorporación real de cada uno de los actores que habitan o en el área secundaria o habitan internamente en el área protegida. Volver a cada una de las comunidades socios permanentes de conservación. También hubo anuncios. El Ministerio de Turismo acreditó a la Comuna de Agua Blanca como el primer centro turístico comunitario de la costa del Ecuador. Varios guías del Parque Machalilla recibieron uniformes nuevos. Seguiremos cada día preparándonos para mejorar en todos los aspectos que involucren nuestra actividad como es de guiar a los visitantes del Parque Nacional Machalilla. Con la presentación del libro Huellas del Mar, basado en la especie e insigne del área marina del parque, finalizó el evento. Jordan Jordan, Noticiero Nacional. ¡Gracias!